hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy Timber con un vídeo más de PES 2017 y bueno hoy les traigo un vídeo especial ya que si ganamos el siguiente partido se me va a juntar con lo que sería la quinta victoria consecutiva y estoy en el desafío este de la Liga Española este vídeo lo grabé el día de ayer antes de que se viniese la nueva actualización y bueno quería juntarlo con lo que sería la primera victoria del día y pues también con la quinta victoria consecutiva de lo que así conseguiríamos muchos puntos y se fijan aquí nos sale nuestro rival que va a ser el que vamos a ver si conseguimos esa quinta victoria consecutiva y con el cual vamos a intentar llegar a los mil puntos de categoría por eso es un vídeo especial me hace ilusión pues llegar a esa cifra porque no es fácil y bueno pues vamos a intentarlo en este partido si se fijan que están los equipos que usarán tanto él como yo no puede ser Dios mío pero porque miren quién está de delantero la Sina Traoré y bueno pues ya sabrán lo que se viene es que es impresionante Dios mío tengo una mala suerte yo pero porque me pasan estas cosas siempre a mí Dios mío ya sabemos cómo va a jugar el rival así que hay que prepararse y bueno quiero mandar algunos saludos en esta ocasión los saludos son para Paul Pérez para Bombo 55 y para Gian Gamer y bueno ahí están los saludos del día de hoy si alguien más me ha pedido un saludo les pido una disculpa porque esto pues perdón les pido una disculpa porque pues la verdad es que sólo esos tenía por el momento y bueno si se fijan ya saben miren a nuestro rival el equipo que tiene Dios mío la Sina Traoré santo Dios es que es increíble tenía que ser el partido justo que necesitaba yo para llegar a los mil puntos de categoría y si se fijan lo tienen nivel 49 vamos a sufrir aquí con los centritos lo voy diciendo de antemano ahí poniendo yo marcas personales algunos de los jugadores Cristiano Ronaldo también a Messi y también marcaje estrecho que me lo han recomendado en este caso se la voy a poner marcaje estrecho lo que sería Messi a ver si lo podemos contener un poquito y bueno partido complicadísimo el que se nos viene señores va a ser muy difícil no me la puedo creer porque siempre será que cuando voy a grabar partidos para el canal me pasan estas cosas o pierdo o se me complican los partidos y luego cuando estoy jugando fuera de cámara todo me pasa muy bien y bueno aquí empezaba el partido si se fijan le empezamos regando ahí me la quita la Sina Traoré es que me pone nervioso el desgraciado se me va Messi que es incontenible ustedes saben que es un es es un demonio Messi si se fijan trato de prever para dónde va a agarrar a 60 con tres dedos para me para para Griezmann y acá el primer gol de Camel es de cabeza Dios mío para variar como siempre en este juego a mí siempre me golean de cabeza Dios mío primera jugada que hace el rival es primer centro ya me golea de cabeza y ni siquiera fue Traoré fue el desgraciado de Riesmann y bueno pues cuidado aquí porque jugada para nosotros con Benzema espero que acercarme porque no miro que nadie me llega se la paso Cristiano Ronaldo voy a hacer el quiebre como siempre para el centro la voy a reventar le pego y el disparo pasa muy desviado lastimosamente para nosotros jugada para el rival aquí se se fijan con la Sina Traoré intento ahí pero miren a Ramos Dios mío pero qué te pasa desgraciado mete la pata como hombre ay Dios y el portero me salva ahí y bueno ahora jugada para el rival aquí tiro de esquina si se fijan de la raya la saca Modric nos hemos salvado ahí Dios mío y el rebote le queda a Griezmann y el segundo gol 2 a 0 lo vamos perdiendo ya impresionante yo que te voy a traer un partido especial y vamos con estas cosas Dios mío pero qué pasa por favor siempre es lo mismo jugada para nosotros aquí con Benzema se la paso a Vares veo la voy a reventar y se fijan dónde pega el el disparo en la cruceta es que este partido tenía toda la pinta de que todo me iba a salir mal jugada para nosotros otra vez aquí como siempre intentando no nunca nos damos por residuos hago el quiebre con Cristiano Ronaldo le pego me hace un tirito muy débil rara vez me hace sus disparos Cristiano Ronaldo la ganamos ahí con Ramos si se fijan al desgraciado de Traoré muy complicado ganársela logramos ganársela ahí le queda a Gares veo se la voy a pasar a Toni Kroos se la paso a Benzema le pego y Keylor Navas me impide que entre el gol ahí increíblemente jugada para arriba aquí se me va por la banda Cristiano Ronaldo no puede ser Dios mío qué barbaridad qué hago aquí defiendo el centro Marco Cristiano qué hago no sé qué hacer le pega Cristiano le queda a Traoré en el póster cabezazo no me la puedo creer la suerte que tuvimos ahí nos hemos salvado segundo tiempo ya si se fijan el rival viene por la banda con contra Traoré hace el centro para Messi y aquí por suerte nos hemos salvado Dios mío es que sólo así jugaba el rival venga sólo con centro con triángulo y L1 de ahí nace la jugada para nosotros y se fijan como siempre tratando de armarla lo mejor posible para Cristiano Ronaldo ahí que se sumaba al ataque se la paso a Beyo hago el quiebrecito para centro le queda a Modric la ganamos ahí de rebote le voy a pegar con Morata no porque se va a re bien el rival le queda muere la reviento y la tapada impresionante del portero desgraciado de Keylor Navas que qué pedazo de partido el que se estaba tirando pero el mío es malísimo y cabezazo aquí Dios mío otra tapada pero qué demonios Dios mío que de este partido estaba claro nada me iba a salir por fin le queda Cristiano Ronaldo ahí y en rebote logramos conseguir lo que sería el gol a favor nuestro ahí es que es impresionante Dios mío cómo lo sufro los partidos yo 2 a 1 nos ponemos ya en el marcador jugada aquí para el rival otro centrito no por favor centro aquí para Cristiano Ronaldo la ganamos ahí y se fija autogol no me la puedo creer pero qué barbaridad qué mala suerte la que tengo yo Dios mío alguien que me explique por qué me pasan estas cosas a mí Dios mío autogol ahí nos metemos con Ramos otra jugada aquí para nosotros con Morata que lo metí a segundo tiempo la reviento impresionante cómo pasa ese disparo muy cerca del poste izquierdo y bueno pues se nos acaba el tiempo lastimosamente el rival aquí sale jugando anticipo con cross y se fijan ahí se la paso a Gareth Bale se la paso para Morata la reviento y otra vez Keylor Navas que era mi bestia negra me estaba deteniendo todos los disparos el desgraciado no iba a entrar el balón para nosotros otra vez para nosotros aquí la jugada la empezamos armando la gana ahí Gareth Bale se la pongo a Morata no me queda de rebote se la voy a regresar a Gareth Bale ahí el quiebre para el centro la reviento y una tapada más de Keylor Navas que todo lo estaba deteniendo no me dejaba poder anotar ningún gol el desgraciado otra jugada aquí para nosotros volvemos a recuperar en el medio campo como siempre para Cristiano Ronaldo en esta ocasión la voy a reventar aquí le pego con clase y cae por fin ya el 2 el 3-2 a favor nuestro el gol ahí y el rival ya en los últimos minutos empieza a hacerme tiempo porque obviamente pues quiere asegurar la victoria vamos a perder el partido señores es impresionante la cosa no me la puedo creer la ganamos aquí última jugada si se fijan tenemos una última esperanza aquí de lograr lo que sería el empate para irnos a tiempos extra con Felipe Luis pero la riega el desgraciado mal pase me pone ahí y así señores mi ilusión de llegar a los mil puntos se va a la basura perdemos el partido 3 a 2 contra este rival que sólo a centro me jugaba lastimosamente con L1 y triángulo de esos que no te los cuentan y así es como mi ilusión de llegar a los mil puntos se va a la basura si se fijan seis atajadas me hizo Keylor Navas tómame lo paraba el desgraciado ocho disparos a puerta y sube yo el rival tuvo cinco de los cuales metió tres goles y lastimosamente en vez de subir a los mil de categoría bajo al 986 me quitan diez puntos a él sube ocho puntos y es impresionante la cosa de los míos siempre me pasan estas cosas tengo una mala suerte yo quería hacer un vídeo especial llegando a los mil puntos pero para que vean lo que me sucedió lastimosamente perdemos el partido no logro mi objetivo de llegar a los mil puntos pero bueno ya será en otra ocasión a me ha gustado mucho el partido porque se ve la mala suerte que he tenido ese disparo ahí con Gareth Baleo en el poste que la revienta no entre el gol Keylor Navas otra vez también diciéndome que no para que entrar el gol ese autogol ahí con Sergio Ramos es que el rival tuvo todo a su favor para llevarse el partido y nosotros tuvimos todo en pronto bueno está ha sido el vídeo del día de hoy espero que les ha gustado si así pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose a canal si aún no están así que muchas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós